Buenas familia, bueno ya veis como tengo aquí el comedor ya prácticamente vacío estamos haciendo los últimos viajes para dejar cosas que se lleve el ayuntamiento y es que nos estamos pegando un tuto estos días entre dejar para que se lleve el ayuntamiento y haciendo viajes nosotros al ecopar, tenemos la casa ya casi vacía aún nos quedan ahí algunos viajes, pero esto ya está viéndose un poquito más claro os voy a enseñar cómo vamos bueno aquí en la entrada ya no está el mueble, nos queda este espejo aquí bueno pues nos quedan nada, cositas que quiere la familia y acabar de tirar alguna silla esto que queríamos rescatarlo pero no funciona bien esto que son algunos ladrillos de este suelo y del de la cocina que vamos a tirarlos más cosas, mirad el comedor, esto nos falta por tirar pero ya lo tenemos todo vacío a ver por aquí, esta habitación nos queda aquí alguna cosita y esto que lo tenemos desmontado bueno en esta habitación estamos dejando las cosas que vamos a querer aunque las sillas, la mesa estos sofás sí que se van a quedar pero esto de aquí no, así que esto nos queda aún por vaciar el baño, bueno el baño nos queda por desmontar todo lo que son las cositas estas, pero vaya ya lo tenemos casi casi esta habitación ya está totalmente vacía ya lo tenemos todo vacío aquí papi ya se ha traído algunos materiales para ir pasando cableado y demás, claro hemos empezado a quitar algunos marcos de puerta y hemos tenido que tirar un poquito pero bueno como todo esto se va afuera y aquí en la cocina, bueno nos quedan estos mármoles ya no nos queda nada por aquí, nada por allá nos queda este mueble la nevera que tampoco funciona muy bien que la nevera la vamos a mantener porque aunque el congelador no va a la nevera sí y nos va a hacer papel para la obra para el agüita fresca y esta zona de aquí ya está todo así que casi casi vamos teniendo esto ya así que como ya os he dicho vamos a seguir haciendo viajes y a terminar de bajar las cosas que nos faltan hola papi tomando un descansito ¿qué vamos a bajar ahora? mucho miedo se da ahí se da ahí que pesa tanto no sé si vamos a volver vamos a intentarlo bueno venga bueno pues ya hemos empezado aquí a tirar lo que es esta puerta que se va a convertir en baño habitación y vestidor porque mirad por aquí esto será la habitación de matrimonio una armariada y acabará ahí en un cuarto de baño pequeñito porque eso es ahí otra habitación así que vamos a ver estamos decidiendo si balcón sí si balcón no si dejamos el cuarto de baño este tamaño si lo hacemos más pequeño y vamos a disponernos a tirar esta pared aquí venga papi venga papi y vamos a ir y vamos a ir Un día más de faen, mirad que hemos abierto toda esta zona, menudo palizón nos hemos pegado y bueno. Pasé en julio, sábado, con 35 grados, como en Roma ya. Y está bien, mira, mira cómo vamos, mira, mira. Pero, bueno, aparte de tirar, que ha sido lo más fácil, lo más difícil ha sido reubicar. Lavadoras, secadoras, igual hacemos aquí un balcón, bueno, bueno, porque aquí esto da, esto da a una galería. Si la veis. Entonces el abrir aquí una puerta para que salga aquí, no sabemos. Tenemos demasiadas cosas en la cabeza, papi. ¿Qué haremos? No lo sé, de momento mira si hay cables ahí. De momento veremos. Bueno, vamos a ver, por hoy se acabó y vamos a hacer un kit stop para irnos de vacaciones y a la vuelta más. A la vuelta ya saco, así que vamos a ello. Bueno, estamos aquí montando, ¿cómo se llama esto? La grúa. Una grúa para poder bajar todo esto que papi ya ha llenado. Y aquí está mi padre ayudándonos. Tenemos un poquito de escompro, ¿eh? Y por aquí más, ¿por qué? Por aquí más. ¿Nos aburriremos? ¿O qué? Estamos poniendo la grúa. Esto nos ha costado un ratito hasta ponerlo como toca, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Capazos llenos, 15 que son los que podemos llevar al ecoparque. y ahora mi padre viene con la furgoneta del trabajo y vamos a meter los capazos y a llevarlos al ecoparque, así que primer viejecito tenemos ya todas las regatas hechas para pasar iluminación al final va a ser la que más pequeña se va a quedar ¿no papi? va a ser para la cama y las mesitas de noche y de todas las regatas